Dime, ves varios durante Leyenda Dolce La que la transformarían Ya lo están haciendo La nueva versión de Star Wars Se quiere cargar el transformador de Star Wars Y por supuesto La serie que van a hacer de Señor de los Anillos Inclusiva No sé cómo lo llaman eso Inclusiva Y heteronormativa Pues va a ser otra desgracia Es decir Quieren cambiar el final A los cuentos de hadas Vamos a ver, Star Wars es un relato fantástico Es un cuento de hadas, de héroes y aventuras Es un relato mítico, legendario No es ciencia ficción Lo que más desean es destruir Los relatos tradicionales de hadas De fantasía y de héroes ¿Se lo quiere encargar? El rec es el ejemplo claro Que al final están cambiando Todas las historias tradicionales Y los cuentos tradicionales Y le están dando un giro De que el malo ya no es tan malo El príncipe es un cobarde Y la princesa es una presca Por decirlo así Cambiando nuestra historia Para mí eso es de lo más malvado Que se puede hacer Primero es no entender Qué cosa es un cuento de hadas Un relato fantástico Un mito, una leyenda Que es ante todo Una narración simbólica De contenido espiritual O sea, primero es no entender nada Y segundo es manipularlo Para inocular una ideología contemporánea Completamente espúria Que su lugar en la historia Es al final desaparecer Aunque ahora tenga hegemonía Desaparecerá Lo único que pervive Siempre es la tradición perenne Adopte la forma que tenga Esa es la que siempre permanece Lo demás son construcciones humanas Que igual que vienen Se van Entonces, cambiarle el final A los cuentos de hadas Es una cosa aberrante Y es lo que van a hacer Con El Señor de los Anillos Con Gandalf Con Frodo Con Sam Que ahora serán gays O yo que sé Qué coño harán en la serie esa Pues alguna chapuza de ese tipo Pero el libro quedará El libro no se puede tocar Entonces hay que entender Que hay cosas que no se pueden tocar Y la primera de Star Wars No se puede tocar ¿Verdad? Y el retorno del video original No se puede tocar La peli ya está hecha ¿Verdad? Cuando Luke al final Pues no mata a su padre ¿Verdad? Pues yo que sé De hecho hay un libro De un ruso Que creo que se llama El Último Anillo ¿Habéis oído hablar? Sí, sí, sí Que es la misma historia Desde el punto de vista De los orcos Exacto Como que los orcos Son los buenos Y al final La comunidad son los malos Es un poco eso Lo que quieren hacer ahora Con la serie Fijaros ahora Cuando han hecho Maléfica ¿Vale? Que es la mala De la bella durmiente Cierto Se han olvidado De esa frase De con el poder De las tinieblas Y de Lucifer Ahora resulta que Maléfica tenía Bueno pues Es que le habían hecho daño Y por eso se volvió Cuando realmente Realmente Si lo grande de Maléfica Lo grande de Disney Es que el mal Y el bien Están muy definidos Son de puta madre Es lo fácil Maléfica es Maléfica ¿Por qué es Maléfica? Coño Es como incluso Ya más moderno Siento un dálmatas Ahora hacen la nube De Cruella de Bill Justificándola Se llama Cruella de Bill Degraciado Si ya está hecho Para que sea evidente No Que mata perritos Y se hace abrigos O sea Además hay una crítica allí Ecologista Antes de todo No pues resulta que Valdini es un fascista Pero si es como lo de Tolkien A ver Pero si al puto Rey brujo de Ámbar Lo mata una chat Lo mata una chat Sí, sí, sí Pero si nos ponemos En la visión actual Tolkien fascista No sé qué Pero si es casi El primer feminista De la historia Que le da un poder Le da un protagonismo A una mujer Inaudito Le da el poder A Galadriel Por encima De un saludo ¿Sabes? Tío Es que No lo saben ni ver Si tienen ahí un fruto Para sacar Incluso para su ideología Malvada Bien Y pueden sacar Y transversar esto No hace falta Hacerlo tan evidente El problema es que son tan estúpidos Que lo hacen tan evidente Que la gente se dará cuenta Mira Tú puedes cambiar El libro clásico Y con lo único que haces Aunque tú creas Que lo haces bien Porque está mal Tan o sea que Generas tanta mierda Que eso se pierde Es más fácil Y creo que era más sutil Cuando hacían cosas como Errek Errek es tan sutil Que tienes que ser un iniciado Para darte cuenta Poner una nueva Blancanieves En la cual Blancanieves Salga Y ya que sé Le dé una bajaza a la bruja Y le diga al príncipe Vete a tomar por culo Yo me voy con los siete enanitos Pues es tan evidente Que la están cagando Errek era mejor arma Lo que pasa Que están tan subidos a la parra Que se les va de las manos Pero Y es eso Y luego El otro tema es el Intentar justificarlo todo Ahora que un en la de Bill Resulta que algo La habrá dicho No ha visto la peli Pero en Maléfica Es evidente Si alguno la ha visto No es que el tío Le rompe el corazón Por las ambiciones y tal Sí, sí Como en Dave Tymen Yo que soy adulto Está muy bien Pero la grandeza de Disney Era un tío normal y corriente Ningún tipo de ideología tenía Pero en cambio Una persona Que definía muy bien El bien y el mal Es súper fácil Esto bueno Y esto malo No hay entremedios No hay dudas No hay historias Porque en la vida Sí que hay dudas Y hay putadas Y hay cosas Pero en la literatura Y los cuentos Y la fantasía Y las leyendas Tienen una enseñanza Que hay que saber Tú tienes que saber distinguir El bien y el mal Y entremedio habrá mil matices Pero ya te salen solos La mierda ya viene sola Como para que ya La mierda me venga De lo que debería ser bueno Ese es el gran problema Mira, ahí tienes a Bambi O sea, Bambi Es un relato totalmente Ecologista Maravilloso La creación Como Como El 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 bichito empieza a andar Tal No sé qué A ver cómo lo transforman A ver qué mierda Hacen con Bambi O sea, es Pues así Con todo Y el son de los anillos Es lo mismo Y una fuerza tan potente Que hay que acabar con ella Hay que destruirlo totalmente Lo han conseguido con la Biblia Que era un libro Con una fuerza brutal Que la han dejado anonadada Y el siguiente Es el son de los anillos ¿Qué pasa? Que no puede Lo ha dicho antes Gonzalo No pueden matar la fuente Entonces si era una serie Con tal Con el señor Muy gilipolle Luego irás Al Hobbit Y imagínate Un chaval que empieza al revés Se empezará con la serie Ay, qué bien Me gusta Porque a lo mejor Está bien hecha Y atrae Bueno Pues atraerá al Hobbit Vale Y luego le traerá el señor de los anillos Y dirá Hostia Bueno, pues esto tal Porque la película No está mal Está muy bien Tiene buenas enseñanzas Y tal No está lo perfecta Que debería ser Vale Como luego Como luego ese niño Llegue al libro Flipará Y verá la verdad Así que realmente El que sea un gilipollas El señor de los anillos Pues se quedará en eso En el nuevo señor de los anillos Y tal Es como el que ve maléfica Un chaval de ahora ve maléfica Y dice Qué guay Y se queda en eso Bueno, pues que eso no hay que iniciarlo Es un gilipollas Pero a lo mejor Viendo esa mierda maléfica Cuando luego vea La bella durmiente Y vea la verdad Dirá Vale Lo otro es un entertainment Pero aquí hay algo Bueno, rescatemos eso Así que creo que realmente Nos está haciendo una buena faena De separar a los gilipollas Que la verdad Cuando la verdad Es más difícil de encontrar Cuando la encuentro Es más fácil de reconocer Cuando el mundo entero Es verdad Vale, pues todo es verdad Pero cuando todo es una puta mierda A la que un chaval Nuevo Vea algo que es verdad Lo verá tan claramente Que creo que Incluso en esta mierda Nos está haciendo una buena faena Porque al final El bien y la verdad Se imponen Y la puta mierda La mentira Y las gilipolleces Se van a tomar por culo Discrepo de eso Cangrejo No, lo comentaba El otro día Alcina Alcina lo comentaba Que claro Que si tú no has visto Otra cosa Claro, a lo mejor Al ver la película Señor de los Anillos La del Hobbit Dices Si han visto la película Porque no me voy a leer el libro Y a lo mejor Hay gente que ya no Ya no lee O ya no O ya no busca esa fuente Porque se piensa Que lo que le han ofrecido Es lo mismo Pues sabes una cosa Que a ese no nos interesa Eso Para que pongan tornillos Para que vote Para que compren Amazon Un alma Un alma sin pena ni gloria Pero si se lo expanden No, pero si se lo expanden Por ignorancia No se perderán Bueno, es lo que decía Lo que decía el otro día Pero a ver Yo lo que creo Es que Nosotros Nos acercamos Al Señor de los Anillos Al Simmarillion A todos nos gusta El mito La leyenda La tradición En Star Wars Hemos visto un relato Cargado de ese simbolismo Propio de la tradición sapiencial Los cuentos de hadas Etcétera Y yo creo que lo que puede Estar pasando Hacia donde apuntaba El Señor Cangrejo Es que Hay una línea De depravación Que ya no tiene freno Y que está en marcha Y esa línea De putrefacción Sigue, 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 sigue Pero igual que hay Una línea de putrefacción Tan exagerada Tan a la vista Es que Efectivamente Resulta ridículo Quien mata Al Señor Brujo De Anbar Es una chica Que quiere ser guerrero Es que yo no sé Por qué nos tienen Que contar historias feministas Cuando ya En estas películas En estos relatos De manera natural Estamos viendo mujeres Que hacen su propio camino Entonces A donde voy Creo que la línea De putrefacción Es tan evidente Que habrá una serie De personas Que desde la necedad Siempre irán En el barco De los putrefactos Pero cuanto más Vuela Y apeste Esa putrefacción Más fácil es Que haya gente Que se salga De ese barco Y busque otra cosa Entonces Sí, sí Lo normal Es que conforme La masa Tienda hacia La putrefacción Sea más fácil Que surjan Los montaraces Los que se salen Y viven Al margen Y empiezan A buscarse Y convierten El asco El acero Y salen al mundo A buscar a sus iguales Y se encuentran Alrededor de Tolkien Alrededor del Sin Marillion O alrededor De la espada salvaje De Conan Que si alguno Ha leído esos TV Sabe que a día de hoy Estarían radicalmente Prohibidos ¿Vale? Pero Gonzalo El problema es que ya Por ejemplo Ya que es la educación Reglada Ya no te hará falta Ni siquiera probar todas O sea Me decía que Se está generando Un hombre Que yo no sé Si va a poder Si va a poder Tener algo Que salvar Que no Que sí Que vamos a la poshumanidad Bueno Perdonad un momento Sí que hay una cosa Que salvar Acordaros Que lo habéis estado Comentando Y hay Un tema Que yo una vez Repetí Y que Hablé Y perdonad Que lo repita Un beso de amor Del príncipe Revive A la princesa Un beso De amor Cuatro palabras Cuatro letras Amor Eso es lo que La sociedad De ese barco putrefacto No sabe Ni cómo se inscribe Y esta es La diferencia Del que lo sabe Totalmente de acuerdo El beso de amor Despierta a la princesa Ese es el fundamento Último De todo relato fantástico Incluido El señor de los anillos Es que Al final llegaremos Llegar a un momento Pasada ¿Os acuerdas Aquello que comentó Bueno Lo comento En tu vídeo Lo comentó Ernesto Milá Sí Aquello de Los hombres Que se les caiga el velo Se encontrarán a la gente En el bosque En la oscura Es que Llegará un momento En que los que estamos En la oscura En el bosque No veremos Aparecer a nadie No, no, no Yo no creo Que eso sea posible Puede ser tan fatalista Yo entiendo Lo que estás planteando Es decir Cuando se encuentren Los que se les cae el velo En el amanecer Y los que han Permanecido despiertos Durante la medianoche Se puede decir Que a nosotros Nos tocaría Los que estamos despiertos En la medianoche ¿Cómo no se va a caer el velo? No te hemos oído Señor Cagrejo Creo Que por eso Somos unos trasnochados Somos los trasnochados Del Cali El fin de los tiempos Jesús Que venga la parusia Que me voy a emborrachar Para verlo Exactamente Yo creo que este mundo Va tan desbocado Hacia el final Y hacia el desastre total Que la gente Está despertando Eso es lo que yo pienso Porque hace 40 años O 25 años Iba todo más despacio Igual la gente Estaba más dormida Pero es que Esto está pegando Un acelerón Entonces la gente Que por supuesto Que siempre habrá Una mayoría Que siguen siendo Unos borregos Pero yo creo que Frente a un momento De crisis Como en el que estamos Es cuando la gente O un mayor porcentaje De gente Se puede despertar Yo creo que estamos llegando Hasta el final Al final con el Cali Yuga Cuando llega el Cali Yuga ¿Qué pasa? Que la gente Despierta Y el que no despierte Pues Yo lo veo así Yo lo veo así Yo lo veo así El acelerón El acelerón Ha sido tan grande En los últimos años El absurdo Es tan grande La necedad Es tan grande Cuando Alexander Dugin Dice Vamos a la poshumanidad A la gran necedad Dice Cuanto más avance La poshumanidad Más personas Va a haber que digan Yo aquí no pinto nada Y de manera natural Van a salir Entonces efectivamente Los que permanecían Despiertos En la medianoche Los trasnochados De Cali Yuga Se encontrarán Con los que se les cae El velo de los ojos Y dicen La civilización Del nilismo Moderno Es putrefacta Al logro económico Técnico Y científico Se le acompaña La mayor bancarrota Espiritual Y la mayor Neurosis colectiva De la historia De la humanidad Entonces es el tipo Humano más débil Más blando Y más imbécil Que ha habido jamás Entonces habrá que dar La vuelta a la tortilla Y como dice Cangrejo La parusia llegará Y ya está Y todos salvados Hay una cosa Que es importante Mira El otro día Me encontré A una chavala De mi instituto Que tiene cuatro hijos La chica normal Y corriente De jovencilla Tengo que ser llamadas Tiranda Progre Me gustaba escape Sus porros Los reincidentes Y las cosas así Esta chavala Me dice a mí Eh En muchas de las tonterías Que tú decías Tenías razón Y digo ¿Cómo que tenía razón? Y le dije Fíjate El otro día Leí no sé dónde Que hay que cambiar Las películas de Disney La peña está zumbada Si son de puta madre Ya está Una chavala Normal y corriente Hombre Es que lo de cambiar Las películas de Disney Tiene cojones Es que tiene cojones Las propias amigas La ven como una colgada Porque tiene cuatro hijos Las otras tienen perritos Que les lamen la yezca Y ahí está Y quería entrar Con lo del amor Que ha dicho Mi queridísimo Futuro jubilado Por no decir el nombre Montanar futuro jubilado Le voy a llamar Me he acordado De Lope de Vega Esto es amor Y el que lo probó Lo sabe Pues eso Que les den por el culo A todos los que no saben Lo que es querer A la familia A la mujer A la patria A Dios A las cosas A tu puta madre Querer en general Solo se quieren a sí mismos Porque son unos co-de mierda Joder como estoy hoy El señor Cangrejo Está desaforado Bueno pues si queréis Te mejoro la frase Cangrejo Los trasnochados borrachos Recibirán A los buscachuros domingueros Que se les cae el velo En el Cali y Lugo Oh me encanta Me encanta O esperaré A los que se les caiga el velo Y vayan A por churros Con un cubata en la mano Muy bien Escuchando Si queréis Para un poco Ir centrando otra vez Y terminando Porque veo que nos hemos ido Un poco lejos Hoy Hoy parece que el espejo De Galadriel Nos ha Nos ha llevado A sacar Algún cierto furor Berserk A ver La verdad Es que Pues es lo que traes Como te ponéis a hablar Pues es lo que Pues nosotros Desde Tolkien Atacamos el mundo moderno Habría que decirlo claramente Si te gusta Tolkien De verdad No puedes ir al día Del orgullo gay Colega No es así Y no puedes ser feminista Ni no sé qué Es que no Pero hay que llevarlo a algo Que sea más sutil Por ejemplo El decir Si te gusta Tolkien No puedes ver Netflix Exacto tío Es que no entiendo Es que No puedes ir a la cabalgata Qué cojones No puedes ira a la regla Gracias.